Bueno, Jesús, primero agradecerles porque sabemos que están a full con todos los que son los controles, lo que hacen los bloqueos también de la ciudad y que tienen que bajar todo por el puente y los que ingresan desde el tránsito ya también tienen los controles allá. Sí, 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 estamos nada más que, bueno, la gente por ahí se ha encontrado ahora esta madrugada con estos cortes que, bueno, un poquito de organización, ahí ya vamos a tener más organizado todo esto, está toda la cartelería puesta, los controles sobre 19 ya están, y bueno, ahí estamos cortando ahora los accesos norte y sur. Bien, Jesús, bien, en cuanto al tema de servicios públicos, hoy, ¿en qué se está trabajando? Y hoy se está haciendo... Está todo abocado acá, también. No, 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 servicios públicos sigue con la recolección de algunos escombros que la gente ha sacado y de algunas bolsas, bueno, recolección de residuos normal y sigo reparando las calles acá en el sector del SANAE y tengo la gente de tránsito abocada a esto y algunos de servicios públicos ayudando, por supuesto. Bueno, Jesús, como siempre, gracias. No, gracias a usted por siempre estar presente. No, gracias, Jesús. No, gracias.